Bueno, para mucha gente es que ni se lo plantea. O sea, prefiere tomarse 10, 15 pastillas todos los días antes que plantearse. ¿Y esto para qué? ¿Para qué se me repite? ¿Para qué estoy viviendo esta enfermedad o estos síntomas? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí. Bueno, estamos en el camino de empezar a conocernos a nosotros mismos, como conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo funciona. Siempre es importante explicarle, y esto siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es explicarle a la persona que viene a la consulta algo muy básico, que es la segunda ley que descubre el doctor Hammer, que es la ley bifásica de las enfermedades, o la ley de las dos fases de las enfermedades. ¿Cómo funciona? La primera fase de estrés, donde claramente modificamos células a nuestro cuerpo. La segunda fase, que sería la fase caliente, que le llamaba él, que es la fase de inflamación, dolor, el cuerpo ya está caliente, hay cansancio, fatiga, agotamiento. Es el momento de conectarse con el cuerpo. Hay muchas personas que, claro, no conocen estos parámetros. Muchas personas que hace mucho tiempo no están conectadas con su cuerpo. ¿Qué significa? Que hace mucho tiempo que no bostezan, hace mucho tiempo que no les duele el cuerpo, hace mucho tiempo que no sienten chuchos de frío, hace mucho tiempo que no se dejan deslizar, no duermen siesta, están en un estado activo y no se dan cuenta que hace mucho tiempo que no se conectan, no se conectan con su cuerpo y no están descansando como debieran de descansar. Y después de un tiempo, cuando el cerebro dice basta, que es cuando aparece la fiebre, la bronquitis, una gripa o gripe, cuando aparece el dolor, la inflamación, un buen estado febril. Claro, es ahí cuando la biología dice, bueno, mira, acá te pongo un freno, hermano, hasta acá llegaste, ya, si seguís con estos niveles de estrés y seguramente vas camino a perder el alerta vital y a la distracción. Le vas a cruzar la calle, te va a atropellar un autobús, y eso es lo que no soporta nuestro cerebro. Cuando perdemos el alerta vital, el cerebro lo sabe. Eso no lo soporta. Nuestro cerebro no soporta el sobreestrés. Va a ser de todo para tirarte a la cama, seguramente. Pero él sabe que estás en peligro de muerte, sabe que estás en peligro de muerte por distracción y eso lo sabe el cerebro perfectamente. Y, por supuesto que eso es lo que evita nuestro cerebro, fíjate que siempre la estadística es la misma, ¿no? Para el ser humano la estadística más frecuente, por lo cual se mueren las personas, siempre es la misma, la tradicional, la que queda bien decir, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, cáncer, diabetes, bla, bla, bla. Pero para el cerebro la causa de muerte más frecuente y común siempre fue, y lo seguirá siendo, el agotamiento psíquico y o físico en la naturaleza, o la distracción. Animal que está agotado físicamente en la naturaleza es presa del predado. Y así somos los seres humanos que muchas veces agotamos nuestra energía vital, a tal punto que no nos damos cuenta, que no estamos conectados con nuestro cuerpo, qué sé yo, estamos, ¿verdad? No nos damos cuenta que estamos a ciertos niveles de estrés. Y bueno, ahí es donde en algún momento nos tenemos que enfermar, por supuesto. Y gracias a Dios, y bendita sea la enfermedad, porque, por supuesto que hay enfermedades disfuncionales, claro que sí. Claro que tenemos enfermedades disfuncionales en donde hay personas que, hoy por hoy, en este preciso momento, que pueden estar viendo este video, pueden decir, che, Daniel, pero sí, está bonita la enfermedad, pero yo no puedo, estoy, no me puedo mover, tengo una parálisis, o tengo Parkinson, o no tengo... Sí, claro, claro que sí, es verdad. Pero no hay que olvidarse que cuando los conflictos todavía no están resueltos, podemos estar viviendo ese conflicto, ¿no?, de lo que representa la enfermedad para nosotros, que eso hace que muchas personas no puedan sanar momentáneamente, porque está ese conflicto de permanencia, de déficit sobre el mismo síntoma. Entonces, una persona, no solamente, claro que aparece una enfermedad que nos puede impedir hacer algo, ¿no? Entonces, esa persona va a vivir un conflicto secundario, seguramente, ¿no?, porque es lo que le impide hacer esa enfermedad, y eso va a ser otro estrés. Y por eso muchas veces pasa que cuesta, ¿no?, hay ciertas personas que dicen, yo no puedo sanar. Pero hay que ver qué conflicto está retroalimentando constantemente, ¿no? Por eso son las trampas biológicas que suelen ocurrir. Que tenemos que... Gracias. Gracias. Gracias.